¡Muchas gracias compañeros! Efectivamente hoy es viernes de Economía y Negocios en Ecos del Parque y el día de hoy hablaremos de un tema muy sensible, de un tema que llega a ser muy importante para todos los mexicanos, la situación del empleo en el país. Y es que bueno, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, este que iba de 2013 a 2018, se esperaban por lo menos cumplir tres objetivos. Hoy estamos casi al inicio de la segunda mitad de este periodo y vamos a ver si se están logrando o no estos objetivos. Eran tres. El primero, ser más productivos, que pudiéramos hacer más y que generáramos mayor riqueza tanto en las empresas como el personal de las empresas. El segundo objetivo es, lógicamente, que aumentaran los salarios. Ya por ahí se empieza a trabajar en ello, ya se habla de incrementos a los salarios mínimos, pero todavía es una cuestión como muy oscura, todavía no sabemos en qué va esa parte. Y la tercera, en la cual efectivamente no se ha avanzado prácticamente nada, es en reducir los costos para las empresas, los costos asociados a la nómina, no los sueldos, sino todas las obligaciones que implica para las empresas tener personal. Pero más allá de la percepción que podamos tener, hablemos de cifras, hablemos concretamente de tres aspectos que nos van a interesar. El primero, la tasa de desempleo. En lo que va del año al tercer trimestre de 2015, tenemos un desempleo del 4.6%. En realidad es una tasa positiva. Está por debajo incluso del promedio de la OCDE y es menor a la tasa de desempleo que había el año pasado. Es decir, de toda la gente que podría estar en condiciones de trabajar y que está buscando trabajo, 4.6% no lo tiene porque no encuentra alguna opción. Aunque es un dato importante, no representa algo negativo. Al contrario, va en un sentido positivo. Sin embargo, la pregunta aquí viene, ¿cuántas de esas personas que sí están trabajando están en condiciones críticas de empleo? Es decir, ¿trabajan menos de 35 horas y por ende ganan menos de un salario mínimo mensual? Pues 12 de cada 100. Estamos hablando que son una cantidad importante de personas que están ganando menos del salario mínimo porque no hay más trabajos, porque trabajan o muy pocas horas al día o solo algunos días de la semana. ¿Y saben por qué? Porque el 25% de todas las personas empleadas están en la economía informal. Estamos hablando que un cuarto de la población trabaja en pequeños negocios familiares, trabaja en incluso negocios ambulantes y que lógicamente no tienen acceso a condiciones de prestaciones de ley, no tienen acceso a seguridad social y por supuesto esto genera muy poca certeza laboral. Saben que trabajan hoy, pero no saben si van a seguir trabajando mañana. Y también viven con lo que les alcanza. Trabajan para sobrevivir y dirán, bueno, estamos hablando de un cuarto, seguramente el resto de la población está en buenas condiciones laborales. Pues tampoco, porque fíjese que del resto de los empleados, de la gente que trabaja en empresas o en gobierno, el 57% de estos señores no tienen acceso pleno a las prestaciones de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá no reciben todas las condiciones legales, lógicamente, aguinaldo, participación en las utilidades, quizá no reciben vacaciones, quizá se están enfrentando a condiciones de exceso de cargas de trabajo y demás. Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿en qué terreno estamos parados? ¿Qué estamos haciendo si efectivamente estos objetivos, estas expectativas de empleo se están cumpliendo? Y si no, ¿por qué? Y seguramente no faltará quien señale a las empresas. Es que las empresas son explotadoras. Las empresas hacen que los empleados trabajen de más y no le generan las condiciones para que, lógicamente, puedan tener acceso a sus prestaciones de ley. Pero el tema aquí es, ¿cuánto le cuesta a las empresas? ¿Sabía usted que entre el 35 y 40% de la nómina adicional a esta se gasta 35 o 40% más en prestaciones laborales? ¿Qué opinan, compañeros, con esto regreso al otro lado del estudio? ¿Qué les parece el tema? A mí me parece que un tema muy discutido es cómo se determina la tasa de empleo y desempleo de un país. El por qué no es significativamente igual la que tenemos en México, por ejemplo, que la que pueden tener en Europa. Y eso tendría que ver con el seguro del desempleo. Cuando hablamos de tasa de empleo, como bien decías, si una persona, no sé, laboró 10 horas durante el último mes, está como empleada, aunque ese sueldo que haya ganado no le den ni siquiera para verse comprar una torta en el mercado. Entonces, hay que cuidar eso. Y otra es la de, no sé, la falta de reconocimiento, no voy a hablar de vinculación y desvinculación, porque es muy sensible, del empleo y el salario mínimo. Porque entonces trabajas 10 horas con salario mínimo, pero no estás teniendo el salario mínimo global, sino por ti. Efectivamente, en realidad los puntos son muchísimos. Y de repente, decíamos, lo fácil es señalar a las empresas, pero las empresas se enfrentan realmente a retos importantísimos. Estamos en un territorio, en un proceso económico muy complicado. Estamos hablando de una economía que se ha ido contrayendo, que cada vez es mucho más complicado generar riqueza en nuestro país. Y si las empresas se están ahorcando, se están ahorcando, están reduciendo, lógicamente, sus plantillas, o sostienen a la plantilla, pero le reducen prestaciones. Y esto, ¿de dónde lo sacamos? Lógicamente son estadísticas publicadas por el Inegi al tercer trimestre de este año 2015, pero, le decíamos hace ratito, 57 de cada 100 trabajadores no tienen acceso pleno a prestaciones sociales. Pero el año pasado eran 42. O sea que esta estadística está aumentando, lo cual quiere decir que las condiciones de trabajo y la calidad del empleo se están reduciendo de forma dramática. Es las empresas que no pueden darle a lo mejor a sus colaboradores mejores condiciones y los colaboradores, los empleados que dicen, bueno, me aguanto para conservar mi trabajo. Nos lleva a territorios de muchísima duda y, lógicamente, es complicado hablar de eso. E importante, además, aquí, Alfredo, que esto es un panorama global de todo el país. Sin embargo, si nosotros analizábamos por regiones, seguramente son también muy diferentes entre sí. Sí, totalmente, totalmente. En realidad, estamos hablando de condiciones generales de México. Cada estado, cada región tiene condiciones particulares, pero como país en términos globales, en esto estamos, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo no se están alcanzando. Ya falta muy poquito, ya deberíamos ir en camino. Y parece que no, que no hay una ni la otra. Y antes de irnos aprovechando rápidamente, un golazo vamos a aventarnos, porque este próximo martes y miércoles, perdón, voy a estar en Ciudad del Carmen dando un curso en el Consejo Coordinador Empresarial acerca de estos temas, nómina e IMSS para empresarios. Así que los esperamos 24 y 25, Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen. Chicos, regreso con ustedes.